Estos niños piden justicia por sus abuelos, quienes eran miembros de un movimiento comunitario llamado NUV. En 1979, nueve miembros de la organización fueron encarcelados de por vida, supuestamente por haber matado a un policía. Nunca hubo evidencia contra ellos. Desde entonces se consideran presos políticos, conocidos ahora como los NUV-9. Sus compañeros que no fueron detenidos sufrieron otra suerte. Cuando exigieron su liberación, la policía lanzó una bomba sobre la casa en la que todos vivían, asesinando a 11 personas, incluyendo a cinco niños. Ramona es una de las dos personas que sobrevivieron a este ataque, pero aún lleva las cicatrices. Pero eso es un truco. Nuestra familia no fue bombada en Irak. Nuestra familia no fue bombada por el KGB. ¿Sabes? Nos fue bombada y murdada por oficiales de U.S. de Philadelphia, Pennsylvania, U.S. oficiales. El 12 de mayo se cumple el 25 aniversario del atentado contra MU. Este día, en 1985, la policía disparó 10.000 cartuchos de municiones hacia la vivienda. Después lanzaron explosivos desde un helicóptero. Cuando los residentes intentaban salir, los policías les dispararon obligándolos a retroceder y morir incinerados. El incendio arrasó con más de 60 casas. Ramona fue encarcelada por siete años, acusada de causar disturbios. Ninguna autoridad tuvo que rendir cuentas. Es definitivamente un sistema rompido, solo en términos de derechos para los ciudadanos. Es prácticamente fixado, en términos de las autoridades. Si tú o yo hubieras hecho lo que se ha hecho aquí, nos hubiéramos tenido justicia un tiempo hace mucho tiempo. Hace cuatro años, MU acusó a 11 oficiales de asesinato, pero sus denuncias fueron rechazadas por la Fiscalía. El miércoles, las presentaron de nuevo ante la Corte del Condado. Insisten en que no dejarán de luchar hasta que consigan justicia. La Fiscalía se negó a hablar con Telesur. Las víctimas no solo tendrán que enfrentarse con el poder judicial, sino también con el poder político, ya que el fiscal de Filadelfia en el momento de la bomba, Edward Rendell, hoy es gobernador del estado de Pensilvania. Un demócrata del partido del presidente Barack Obama. Andrea Arenas, Telesur, Filadelfia, Estados Unidos.